Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con clases de álgebra, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, puso en jaque a los alumnos de secundaria al cuestionarlos sobre cuántas jirafas y avestruces hay en un zoológico si entre ambas especies suman 30 ojos y 44 patas. ¿Cuántas avestruces y cuántas jirafas hay? Ya no son tan sencillos, ¿verdad? A ver, trátenme. Ante una treintena de alumnos de la secundaria federal número 1, que entre apenados y desconcertados gritaban uno y otro número sin atinar, el mandatario estatal, quien es un experto físico-matemático, comenzó a realizar las ecuaciones hasta llegar a la respuesta. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz La amenaza de que se haría estallar una bomba en el interior del CENDI Pensiones de Morelia originó una fuerte movilización de acuerdos policíacos y de auxilio, así como la evacuación de 133 niños y 46 integrantes del personal de la institución ubicada en la colonia del empleado. Los hechos se registraron poco antes de las 14 horas, cuando los directivos de la institución recibieron una llamada que les informaba que en uno de los salones se encontraba una bomba que se haría estallar, por lo que de inmediato se aplicaron los protocolos de seguridad y se evacuó el domicilio ubicado en la calle Aristomercado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Michoacán avanza en la consolidación del blindaje que coordina el grupo de seguridad y se trabaja para no retroceder en lo que se ha avanzado, declaró el general Felipe Gurrola Ramírez, coordinador de las Fuerzas Federales de Seguridad. El blindaje del estado de Michoacán, no solo en sus límites con otros estados como el estado de México, Guanajuato, Jalisco, sino también en los otros estados tenemos esto para evitar precisamente que los logros que hemos hecho en materia de seguridad en este estado o en otros no vayamos para atrás, sino que vayamos mejorando y creo que ha funcionado ese blindaje que tenemos para Michoacán. El general Gurrola dijo que siguen teniendo bien claro los objetivos de líderes delincuenciales que se deben de atrapar en Michoacán. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV. En Michoacán, la Procuración de Justicia dejó la etapa donde se regía por órdenes de la delincuencia organizada para realizar una verdadera atención a las víctimas y persecución de los delitos. De Calcón Morelia, Roberto Campas y Ufrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. De una etapa donde la delincuencia era consultada, donde la delincuencia se le suplicaba, donde la delincuencia se le atendía, donde la autoridad se subordinaba a la delincuencia, a una etapa donde simplemente se le persigue y se le pone a disposición de un juez. Y esto que decimos en pocas palabras implica una transformación sustancial. Al poner en marcha la agencia del Ministerio Público Itinerante, coincidió con el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, que hace apenas un año en la entidad denunciar un delito era prácticamente imposible. Situación que ha quedado erradicada. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Con un bloqueo que duró más de cuatro horas en la salida a Salamanca, integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte impidieron que iniciara operaciones una unidad de rutas metropolitanas con la que se pretende modernizar los camiones urbanos. Mientras los integrantes de la Comisión Reguladora se dicen engañados porque se quieren meter dos unidades del servicio colectivo por cada camión urbano, los de las rutas metropolitanas argumentan que solo buscan cambiar sus camiones ya que son obsoletos. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.